El senderismo es un deporte practicado por muchas personas que buscan de una actividad natural, al aire libre y que les permita conocer más acerca del entorno que les rodea. Eso es lo que ofrece una nueva ruta de senderos que discurren por Cuenca. Comienza su segundo ciclo, porque su primer ciclo terminó en primavera, cuatro rutas de sendero. Y ahora comenzamos con otras cuatro rutas más de sendero. Y la primera es en la localidad de Buendía, en el palaje que dicen de las caras de Buendía, al lado del pantano, un entorno fantástico. Y terminaremos en el mes de octubre, porque comienza el periodo de invierno y sabemos que en verano y en invierno hacer sendero es más complicado. Cardenete, Buendía y Alarcón son los municipios elegidos para realizar unas rutas que tienen la finalidad de mantener unos senderos patrimonio de la provincia. Fomentar el deporte y el turismo es otro de los objetivos al que se apuntan personas de diferente perfil. Tenemos gente mayor, apasionada del senderismo, gente que inicia el senderismo a través de otras personas que les van informando. Es un deporte apasionante, yo lo he hecho. Y tenemos una media aproximadamente entre 45 y 50 por cada ruta. Pequeños recorridos permiten que todo el mundo que quiera pueda apuntarse, contando además con un guía que lidera toda la ruta. Las personas interesadas pueden inscribirse en la web senderosdecuenca.org hasta el próximo 8 de septiembre.